¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Como les dije, esta segunda entrevista aquí de AztekweyTV, estamos por Pirona Radio y hoy nos invitamos aquí a nuestros amigos de Graficans Colectivo, que quiero que se presenten en este momento. Por favor, si me regalan sus nombres, banda. Saludos, yo soy Kraken. Mi nombre es Damián y mi tag es dual. Mi nombre es Juan y me conocen como Spat. ¿Qué hubo banda? Yo soy Miguel Ángel, alias Roart. Bueno, pues ya los conocen, ellos son Graficans Colectivo. ¿Desde qué año se brinda este espacio de Graficans Colectivo aquí? ¿Es nuevo, tiene mucho tiempo? Realmente es algo muy joven. Llevamos aquí un año. Aquí, pero como colectivo. Pero sí, como colectivo, llevamos como un año. Apenas el que va a cumplir este año con nosotros va a ser Miguel, va a ser Roart. Sí, así, con este espacio. O sea, un año aquí, pero en general, aquí en un año, es lo que ya es Graficans Colectivo. Un año y fracción, año y meses. ¿Ya con esta alineación? Sí, en este espacio y en la alineación, sí. Oh, está genial. ¿Cuáles son los proyectos para el 2020? Hay un chingo. Cuéntenme los más importantes, por favor. Los que vienen más cerquita, pues. Bueno, el más cercano, pues, es que ya lo estamos como capitalizando, ya lo tenemos aquí como, bueno, lo estuvimos trabajando y se empieza a dar y a dar y a dar. Es como, bueno, incursionamos mucho en la onda del tatuaje porque, pues, también es como arte, ¿no? Vamos, nada más cambio a lienzo, este, pues, nos dedicamos a, a la pintura, a todo tipo de, de trabajos. Por cierto, él me hizo este, eh, Banta. Ajá. Él es, y busca a alguien, el autor de este tatuaje es. Un árbol bien torcido. Y este. Como el dueño, bueno. Pero, por decir, ahorita lo que traemos en sí es eso, o sea, como hacer crecer todavía un poco más, este, el estudio de tatuaje y, pues, seguir creciendo y seguir aprendiendo en el tatuaje. Porque yo siempre he dicho que, pues, nunca, nunca uno termina de aprender algo y siempre le encuentras algo distinto y algo nuevo. Y el chiste es como seguir creciendo, avanzando. Entonces, ahorita lo que tenemos como, como meta es como hacer más grande esto de, del tatuaje aquí dentro del colectivo. Y, pues, no sé. ¿Quién es tatuando en el colectivo? Este, ahorita está tatuando Kraken en su área de trabajo. Bueno, ahorita ya a ver si pasamos a conocerla. Y yo estoy tatuando también en mi área de trabajo. Pero, por decir, en, en este caso que Spad está en el proceso de, de, de aprendizaje, pues, como yo siempre lo digo, a lo mejor es su área ahorita de Kraken y mía. Pero aquí nadie tiene como algo fijo. Porque, por decir, si un día yo no estoy, pues, él puede usar el área donde yo trabajo y así. O sea, es como... ¿Un colectivo? Sí. Si alguien quiere acercarse a ustedes, conocer un poquito de sus, de, de su arte, de todo lo que manejan, porque ahorita vamos a ir para allá. De hecho, es lo que sigue. Redes sociales. Pero, ¿cuáles son sus redes sociales? Si las pueden compartir, personales, o ya de plano del colectivo, por favor. Pues, cada quien que diga las suyas y al final también que digan las de colectivo. Bueno. Bueno, las del colectivo, en todas las redes sociales, como lo es Twitter, Instagram, Facebook, Tumblr. Correo. El correo es como Graficans. O sea, Graficans. O Graficans. O Graficans Colectivo. Graficans Colectivo. Perfecto. Entonces, bueno, pues, ya los oyeron, amigos. Ellos son Graficans Colectivo. Estamos aquí en este Güey TV. Y en un momento vamos a ver qué es a lo que ellos se dedican y qué están haciendo. Porque, honestamente, creo que es muy, muy, muy importante que conozcan su trabajo. Porque tienen una onda bastante sana, bastante importante. Es que, si vean ahorita lo que tienen ellos para enseñarles, realmente les va a encantar. Les va a ser súper, súper interesante. Aquí el joven Roart hace tatuaje. Como les dije, este lo hizo él. Yo he visto trabajos de aerografía. Ha hecho también con platina apóxica algunos trabajos. Pintura al óleo. Pintura al óleo, es correcto. Aquí los jóvenes también. Yo no he visto todavía mucho. He visto más fotografías de ellos. He visto más tus fotos, viejo. Me gustan mucho tus fotos cuando van a los pueblos. Rifa. Eso me gusta mucho. Y quiero que ahorita también, sí, que digas también la página para que vean este trabajo. Este, vamos a tener en la página de Pintura Radio punto com. Nos van a compartir unas imágenes de ellos. Si gustan, por favor, para darle click, denles un like también. Y si necesitan el número de contacto también con nosotros, nosotros los conectamos con ellos. Este, recuerden que nuestro correo de contacto es contacto arroba Pintura Radio punto com. Estamos por Pintura Radio y quiero que lo tengas muy, muy conscientes. Son jóvenes, son emprendedores porque finalmente ellos no están requiriendo el apoyo de externos más que del gobierno que les está brindando los espacios y algunas que otras latillas. Y eso está bastante, bastante, bastante genial. Y yo quiero agradecerles principalmente porque nos dejaron entrar aquí a la Covachita, aquí a la Grafin Cueva. No sé cómo le digan. Está muy padre. ¿Vale? Y la verdad, son geniales chavos, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? La cea couró la suja ¿No? No. Vai. ¿No?